La de Oceanía también La que chocó en Oceanía también La de 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 Oceanía también Este, bueno, este, 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 este tren corre 87 kilómetros por hora, o sea, no corre mucho La de Oceanía también No tiene tan fuerte, este, 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 Perfecto Vamos a hacerle un poquito Bueno, este, ya llegamos Y quedamos mucho antes, eh Quedamos mucho antes Ay, se me olvidó activarle el tititit Pendejo Horaris Este, bueno Pero sí, les digo que la línea está interesante Porque les digo que tiene Este, interacciones con otro tren Hay otras líneas que tienen también más trenes Ojalá se las pueda mostrar en los próximos OpenVlog con memes Y aparte este tren Este, es una NM73 Pero no es cualquier NM73, se parece A la de la línea 8 Se parece al tren Calabazo Este, bueno Vamos a una velocidad de 76 km por hora ¡Qué loco! Subimos y ahorita creo que vamos a bajar, eh Creo que el método profundo es en En República y entre la raza Así que entonces sí va a estar Súper bueno, eh Creo que nos vamos a pasar la velocidad, eh Voy a estar viendo el mapa ¡Qué idiota! Bueno, pero al menos nos perdemos, ¿no? No como en Minecraft Que sí nos perdimos al buscar el pinche tesoro Nos perdimos de la casa Bueno, pero al menos me salvaron las coordenadas Eso sí fue lo que nos salvó ¡Ay! Voy a estornudar, viejos El COVID ya llegó aquí Bueno, 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 bueno Ya ando mencionando el nombre del virus Me van a quitar la monetización Bueno, que no monetizo, eh Es lo bueno ¡Sí! No, nos pasamos Bueno, ganamos mucho antes Ahí dice antes de lo indicado ¡Ay! Se me olvida Activarle el tititit No sé por qué ¡Qué idiota! Bueno, ya vamos a una velocidad De 75 kilómetros por hora O sea, no es mucho Pero bueno, este También se ve bien chido También la salida del tren Mira Si estás en el último vagón Se va a ver precioso, eh Se va a ver precioso, así, eh En el último vagón Orales, este Estamos, este Con una estación de retiración Del otro tren Que es el cuadrito rojo Y el cuadrito verde Somos nosotros ¡Ay, pendejo! Yo le voy a pasar la velocidad ¡Qué idiota! Llegamos a la estación Jardín ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! No, pues sí Orales, este Pero también, este Sí está bonita Creo que es como el color De la línea 13, eh Como el color De la línea 13 Nada más que un poco Más clarito Un poco más clarito Y aparte estamos en el último tren Ya son las Este, las 7 de la mañana Qué idiota Bueno, las 12 de la mañana Con 7 Minutos Bueno, aquí son las 7 de la noche Estamos casi como a Una hora con 30 minutos De que piense el estreno De De OpenBwee Con memes Este, línea Línea 1 Ah, y también les iba a practicar ¿Por qué? Este, se suspendió El jueves el server Y por qué El jueves no grabamos Este OpenBwee No me lo van a creer Nada más No me lo van a creer No me lo van a creer Pero No sabían, amigos Que nada más Por un triste ratón Este Se echó a perder Todo eso En serio Nada más por un ratón Se Se echaron a perder Los servers ese día El jueves Y Y también, este Este, no grabamos Este OpenBwee ¿Qué mamada? Bueno, pero también Tenemos consideración ¿No? Un ratón Este, nos ayudará A jugar Minecraft Bueno, a movilizarnos Y este, también Este Con el OpenBwee Ya que si no No encontramos Algunas cosas Digo que también era Por eso canceleramos Por un ratón, eh Pero bueno, lo arreglamos Ojalá mañana Hacerles una compensación Los del server Bueno, o sea, mañana 26 Porque yo creo que esto Cuando lo vean Ya va a ser Este, vamos a ver Mientras La fecha Vamos a ponernos En fechas Vamos a ver Ustedes más o menos Lo van a ver El primero de agosto, eh El primero de agosto Van a ver este Este Brillante OpenBwee Bueno, ojalá Si Si lo termine, eh Vamos a ver Vamos a ver Y también se viene El séptimo El séptimo Creo que si va a ser Un poco más Extraño De lo normal, eh Y bueno, este La raza Correspondencia Con línea 3, 5 y 8 Tengo entendido Que la raza Iba a corresponder Con la línea 3 y 5 La 8 Iba a ser En Misterios En la estación Misterios Este, vamos Este, les digo Que la línea Está súper cortita Ya vamos Como 10 minutos Ay, le pasamos La velocidad, eh ¡Qué loco! Una vez Una vez Quieren que le juegue Con puro pilotaje Automático Porque también Se le puede activar El pilotaje automático Le activa esta tecla Y se activa El pilotaje automático No estoy controlando Nada, aquí están Mis manos, miren No estoy controlando Nada Bueno, se vería mejor Que si tuviera una webcam, eh Se vería mejor Pero no Es hasta los 300 viejos Creo que es muy Obvio Que sí Nada más Lo que estoy controlando Es el ratón, eh Porque se está Buggeando esta parte, eh No estoy controlando Nada, eh También van Ahorita también voy a Controlar las cámaras, eh Se va a pasar Esa madre Bueno, eso lo controlé Esto es con puro Pilotaje automático Bueno, lo Lo del final Sí, ya fue el mío Pero eso sí Fue poco Esto Eso fue con puro Pilotaje automático, eh Una vez quieren Que juegue con Pilotaje automático Estaría bien, eh Jugar con puro Pilotaje automático Bueno, yo diría eso Que jugar con Pilotaje automático Estaría bien, eh ¿Estás qué opinan? Bueno, este Esta interestación Está súper cortita, eh Está súper cortita Esta interestación Bueno, es que yo Juego más en Estoy jugando en En manual, eh En modo de conducción Manual Es que en modo de conducción Manual Es mejor, eh Ya que así se siente La adrenalina Cuando te pasas Estas estaciones Qué loco En serio Y creo que lo dije Mal como Como víctima Yo ahora veo Que ella se está Haciendo la víctima 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 Yo ahora veo Que ella se está Haciendo la víctima Y bueno, este Uy, ya estamos Casi al final, eh Vamos por la mitad Vamos por la mitad Órale, si Cuánto llevamos 13 minutos Bueno, más la intro Serían como 15 o 16 minutos Bueno, es que la intro La puse de 2 minutos Ojalá para la próxima Bajarle, eh Bajarle un poco Ponerle más o menos De 50 segundos No minutos, no Segundos Y bueno, de Abandonamos la estación Industrial Industrial, pendejo Qué idiota No, así Yo me estoy diciendo Ahí Y vamos a Ferrocarril Hidalgo Este Le digo que esta Es una línea ficticia No existe en la vida real Bueno, le vamos Acelerando a 75 Así como habíamos quedado Creo que esta línea Va a ser nada más De puros 75 kilómetros Por hora, eh Bueno, vamos a A revisar En el resto de las estaciones La que Creo que he visto Que en el resto De las estaciones Este, se baja un poco La velocidad, eh Órale Peñón, texcoco Peñón, texcoco Ay, ya nos activó Que hay un bug, eh Hay que resolverlo Eso Y bueno, este Este, como dice David el ángel Vámonos porque aquí espantan Vámonos porque aquí espantan Y bueno, este Lo dijimos después De más de la mitad, eh De todo el recorrido, eh Me decepcionas tú Estás bien pendeja Y también el de El de nuestro amigo Kinu, eh El de El de la Ayuwoki El de mi hermano Mi hermano ya se sabe Ese meme, eh El de la Ayuwoki, eh Ya se lo sabe Bueno, ahorita que no está Creo que ahorita no está Mi hermano Para que hubiera Les hubiera dicho Tras todos los memes Que se hubiera aprendido, eh También se aprendió El de Fuebobi, eh Ay, vamos a ver Porque sí También les quiero enseñar Ese La historia detrás Del meme El de Fuebobi Órale 25 kilómetros Bueno, es que Creo que antes Esto era Terminal provisional, eh Creo que ando Viendo, eh Me iba a decir Flipando Pero no estamos En España Estamos en México Bueno, que también Lo puede decir, eh Qué loco Digo que antes Estaba en una Terminal provisional Ola de eso Amas correspondencia Con línea 10, eh Azcapotzalco Santa Fe Martín Carré Ah, ¿qué dice? Martín Carrera Santanita Es que hay otra Que dice Martín Carrera Santana Bueno, estaría súper Bueno, estaría súper bueno Tener esas Las Las 21 líneas O 31 Creo que van a ser 31 líneas, eh Estaría súper chido, eh Tener una de esas líneas En nuestro metro De la Ciudad de México Pero bueno, este Creo que ya no las van a construir Porque creo que el terreno Ya se está hundiendo, eh Hay que tener cuidado, eh Y bueno, este Creo que vamos a salir a la superficie, eh Creo que vamos a salir a la superficie Vamos a salir a la superficie Sí, ya se está Ay, se huyó, se huyó ¡Qué loco! Me voy a los 86 Vamos a frenarle Porque si no Así nos vamos a pasar 55 El letrero de 55 Se manchó ahí En el andén Aguas Porque creo que el tren Está detenido En esa estación, eh Bueno, ya avanzó Peñón Texcoco Hay pinches bugs No me gusta ese bug, eh Pero quiero quitar Luego se le quita, eh Pero ya después Ya no se le quita Bueno, ese ya no fue un bug, eh Ah, no Sí, le dimos bien, eh Mira Es la única estación Que le dimos Justo en la flechita Bueno, este Creo que aquí también son 75 A todos modos le reviso con Sí Si son 75 Porque creo que todos son 75, eh Es que casi Ya casi no jugaba esta línea, eh Ya ni me acordaba cómo era, eh Bueno, que también estamos Sobre un puente No, descarrilarse Pues sería un Un caos, eh Porque el tren Seguía para abajo, eh Bueno, creo que no hay Descarrilamientos en En elevado, eh Imagínate que un descarrilamiento En elevado Creo que el tren Se va para abajo, eh Hay que tener cuidado En eso, eh Vamos frenándole Porque si no Así nos vamos a pasar Con 55 Está bien 55 Ve la velocidad Que así Más o menos Entró el tren Órale Óralees Óralees Creo que ese es cristal, ¿no? Eso es lo que está ahí Se parece mucho a lo de la línea 12, eh Ese cristal Se parece mucho a lo de la línea 12 Ese, el cristal Se manchó El futuro es hoy ¿Oíste, viejo? Vamos a hacer más o menos Lo mismo que San Lázaro Lo mismo que en San Lázaro Este sería como San Lázaro Francisco Sarco Sarco Ay, pinches bugs Óralees ¿Cómo se fue el tren? ¿Cómo se fue el tren? Este, bueno, este Ya le damos Bueno, vamos Al túnel de nuevo Y hay montañas Y un buen edificio Creo que Como les digo Ya es de madrugada Aquí se desaparece La carretera Por un bug Y nos metemos A la Y nos metemos Al túnel Aquí le estoy midiendo La velocidad ¿Oárales? Bueno Bueno, también fue pendejo Porque no le desactivé No le desactivé El internet ¡Qué idiota! Siempre en cada video Le desactivo el internet O ya no abro Chrome Para evitar que lleguen Notificaciones Bueno, ahora sí Lo tengo abierto Y lo más curioso Es que no ha provocado Alaje, eh No ha provocado mucho alaje Bueno, eso es Deportivo Oceanía Correspondencia Con la línea B Órales O sea que no debe estar Tan Tan lejos De la línea B No, yo creo que Si se haría eso Yo creo que Las interestaciones Serían bastante largas Como la línea 7 Bueno, ahorita Las noto bien cortas Las interestaciones Ay, me di F4 Sí, por la línea B F4 Ok Ya le abrimos Y le activamos El Ok Y vámonos Porque aquí Y vámonos Porque aquí Espantan Vámonos Porque aquí Espantan Ay, me voy a pasar Con lo mismo Que Takubaya, eh Bueno Llevamos 21 minutos Este, más ladrinto Serían 23 23 o 24 Órales Esta línea Está súper cortita, eh No, el otro Sí duró como Más de 30 O O 40 Ay Creo que aquí Son curvas Aquí creo que Es una curva, eh Bueno, este Estamos, este Implementando Puro P13 Les digo que Ahorita creo que Nada más es por la curva Yo creo Que por eso Va a 55 Bueno, aquí Estamos yendo a 55 Si le pides 25 Pues le voy a tener Que bajar desde Mucho antes O 55 Estamos yendo a la 55 Órales Vámonos, vámonos Vámonos Porque aquí espantan Bueno, llegamos Porque aquí espantan Ay, 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 ay Órales Esto es súper bonito Bueno, al menos Le activamos el F4 Para saber dónde Frenar Pero Nos fallaron Los cálculos Qué idiota Bueno Bueno, este Bueno, es que Vamos a ver Cómo Qué le pasa A este tren Porque Seguro Esta es la Estación terminal Ay Porque Vamos a irnos Hasta el final El final Es como una pared Ay, se buggeó Me gustan Esos bugs Son cabrones Un poquito antes O sea, para Alcanzar a ver Ojalá no se buggeó Esa madre El tren va a toda velocidad Va a una velocidad Infinita Wow Órales Pero no se descarrila No se descarrila What ¿En serio? What Lo vieron Lo vieron Qué pedo Qué pedo Lo vieron En serio ¿En serio? What Se desapareció ¿En serio? Wow Bueno, no, no Creo que Ahí sí espantan Ahí sí espantan Wow Me quedé en shock ¿Qué es lo que acabo de ver? Yo creo que Es Magia de los Superbugs ¿Eh? Te va a haber un pinche bugge Ahí Pero lo vieron Lo vieron Está grabado Pero cómo puede pasar eso Yo ahora veo que ella Se está haciendo la víctima 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 Yo ahora veo que ella Se está haciendo la víctima Bueno, este De todos mis años Que he jugado Siempre veía Que el tren se iba Pero no sabía A dónde se iba Hasta que lo vi Qué loco No, no, no Vamos a ver Unos 25 Cinco, ¿eh? ¿Qué pedo? Bueno, este Es magia de los Superbugs Yo creo, ¿eh? Bueno, si te ha pasado lo mismo Este Me lo comentas Porque yo quiero investigarlo No sé si sea un bujo Este Pero en serio Lo vieron Creo que mejor No voy a ponerle Harry Potter Porque Si no van a decir Que les revienta los oídos O quién sabe Vamos a ver Ojalá A ver si lo decían Los de hasta allá arriba Qué efecto le ponemos No, 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 no No te quiero pasar En la estación terminal Yo creo que esta sí Ya es la estación terminal Ahí dice Estación Terminal Peñantes Coco Bueno, este Creo que es del lado Izquierdo Ah, sí Se va de izquierdo Y bueno, amigos Con esto le terminamos Este Lo del final estuvo Este Súper Súper épico No sé si fue un bug O en realidad Esto ya está implementado Dentro del juego Pero bueno Vamos a ver Qué es lo que dicen Si ya esto está implementado En el juego O Es un bug Así que entonces Este Nos despedimos, amigos Espero que les haya gustado Este video Por favor Lo apoyen mucho Ay, este es como el F1 De Minecraft Está bueno Así que entonces, amigos Nos vemos en el siguiente Video Que va a ser Con memes En la Línea Número 9 Con un Tren MP68 R96 C Para que lo chequen Es el mismo tren Estamos en la línea 1 Entonces, amigos Nos vemos en el siguiente video Adiós Subtitulzun Subtitulzun Gracias por ver el video.